Hola amigos, ¿cómo estás? Le habla Candy, una peruana de Nueva York, en Queens, New York. Bueno, estoy en mi casa aún, ya lista para salir a correr. Hoy es un día, oh my God, hermoso. Bueno, aunque no hay mucho sol, a ver, pero... A ver, por aquí estoy en mi casa. Es un día hermoso, o sea que he elegido un buen día para correr. A ver, hoy estamos a 44 degrí, son las nueve y media. Voy a ir a correr hacia mi trabajo y así le voy a enseñar cómo es el barrio aquí en Astoria. Voy a tener que pasar dos barrios para llegar hasta mi trabajo, más o menos como tres millas o cuatro kilómetros. O sea que voy a pasar Astoria, mi barrio, y el Moors para llegar a Jackson High. Son más o menos como treinta, incluyendo, treinta minutos incluyendo el semáforo y las paradas. Así es que amigos, vamos a partir. Ya tengo aquí, voy a poner mi GoPro. Tengo mi mochila, listo para salir. Y bueno, ya vamos a salir de unos segundos. Nos vemos hace ratito. ¡Gracias! 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 No olviden suscribirse a mi canal peruana en New York. Adiós Voy a editar este video para subirlo ahora mismo En mi canal Peruana en New York Nos vemos en unos instantes Adiós